Hola, ¿cómo están? ¿Les gustaría aprender a hacer todo ese follaje de los árboles? Todas esas pequeñas texturas de las hojas. Bueno, hoy les voy a enseñar. Lo único que van a necesitar es un pincel que esté así, bastante gastado, viejo y hecho pelota. Vamos a ir dándole toques de acrílico de un color claro o medio, depende del sector donde estemos. Ahí le estoy dando unos toques más oscuros porque va a haber unos árboles y ahora voy a volver con colores más claros. Ahí le estoy aplicando una capa intermedia y ahora por encima voy a poner un color muy claro para que resalte. El secreto está en ir dando toques con el pincel, apoyándolo. Hay que tener paciencia y así vamos construyendo la copa de estos árboles. Espero que les guste y que les haya servido este video. Chau, chau, chau.